Con el deseo de que esta acción y las otras que se realicen para homenajear el valor de los mexicanos de ayer sirva para aprender de ellos y que los mexicanos de hoy tengamos el valor y la inteligencia para enfrentarnos a los enemigos que hoy tiene la patria. Hoy tenemos que tener valor e inteligencia para librar batallas y triunfar contra la desigualdad, contra la pobreza, contra la injusticia y contra la inseguridad.